levantar yo. Hola, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente que nos sigue a través de la plataforma de YouTube, a toda esa gente que quiere ver todo lo bonito de la ganadería salvadoreña, que estamos desde la plaza Nueva Guadalupe, llevándoles a ustedes este bonito y hermoso reportaje para que cada uno de ustedes mire cómo se encuentra hoy día, este 29 de diciembre, aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue, aquí en Nueva Guadalupe. Bueno, mi gente, vamos a reportar un servicio social para esa gente que quiere informarse, es una persona que está buscando a su camarada, a su amigo, para agradecerle el bonito gesto que hizo. Platícalos, por favor, como está? Buenos días, mi nombre es Eric Chávez, la cuestión está que un amigo pues le hizo un cierto favor a otra persona, que se llama Giovanni López, el amigo es, no sé en qué estado está de Estados Unidos, pero la persona de acá, esa persona está en, digamos en Virginia, él es de Chalate, entonces él quiere comunicarse con él, entonces esa persona que quiere comunicarse con este muchacho, le hizo un favor grande y quiere agradecérselo, se llama Giovanni López, lo digo antes de nuevo, Giovanni López, y se puede comunicar con Eric Chávez, esa persona para hacerle llegar el número de teléfono. El número de teléfono de Eric Chávez, ¿cuál es? El 76-21-89-63. Señores, allí está cualquier persona que conozca a Giovanni López, y a nuestro amigo de Chalatenango, verdad, que quiere, que quieren comunicarse, aquí siempre nosotros estamos para llevarles a ustedes, unirlos en la comunicación, así es de que, si nuestro amigo Eric Chávez no les contesta el teléfono, pueden llamar al 6308-2557, un número de teléfono que se contesta a cada momento, para esa información, ese amigo de Chalatenango que lo andan buscando, que han perdido el número de teléfono, se pueden reportar allí con nuestro amigo, Eric Chávez, por si no, nuestro amigo se llama, Giovanni López, el que anda buscando a su amigo que le hizo el favor de hacerle eso que ningún amigo, verdad, hacen, entonces, pero él pues confió, y ahí estamos todavía, aquí lo andan buscando, aquí está el número de teléfono para que se reporte, si alguien lo conoce, mi gente, nosotros estamos aquí para ayudar, para reportarnos, y para mostrarles a ustedes, todo lo que ustedes quieren mirar, verdad, así es que este, amigos, que ustedes, los amigos salvadoreños, que conocen gente de Chalatenango, que quieran, que conozcan con esta persona, que ustedes tengan algún contacto con ellos, háganselo saber, o me llama, y seguiremos nosotros monitoreando para que estos amigos se reencuentren, y puedan, a seguir siendo mejores amigos que antes, gracias a todos, y aquí estamos nosotros, como siempre, llevándoles y mostrándoles lo mejor de la ganadería, aquí estamos, bien educado, bien educado, el torito de congamarra, y todo, mirenlo, así está, de chulo, de galán, este torito, bien mansito, para que ustedes lo puedan, lo puedan ver, monitorear, todo lo que ustedes quieren ver en ganado, mi gente, aquí lo tienen, miren, así está, el ardor, el dolor, hermano, así lo están, miren estas bonitas, estas bonitas novillas, que estamos mostrándoles, aquí están disponibles, cualquier pregunta pueden hacerlas al número de teléfono, al 6308-2557, donde vamos a estar contestándoles, todas las preguntas que ustedes quieran, sobre estos bonitos, sementales, miren la oreja, que tiene este bonito toro, que estamos mostrándoles, a esta hora, como siempre, nosotros, queriéndoles mostrar, todo lo que ustedes anden buscando, aquí lo van a encontrar, en su canal favorito, o en su reportero favorito, del Salvador Mejor Ando Vida, agua que viene un diablo en medio, vamos a acomodarlo, porque llegó, miren, así está de grande, así está de grande, así está, de bonito, miren, su jira, su oreja, todo lo que ustedes quieren ver, aquí estamos con todos estos bonitos y hermosos sementales, que estamos monitoreando a cada momento, llevándolos a ustedes, este es el número 18, para que me lo reporten, pueden reportar, o pueden enviar una captura, o pueden enviar una captura, No, 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 no. La matrícula de Concepción Márquez Molina. Si usted la tiene que poder entregarla aquí a las muchachas. Con varios lazos y todo para que tengan conocimiento, ¿verdad? Para que miren cómo se encuentra este bonito. Está gigantesco, chulo, color, mía y todo. Pero está súper, súper endemoniado este muchacho. Aquí a las instalaciones de la alcaldía municipal. Cuatro lazos. ¡Ey! ¿Anda moviéndose todo? ¿Ah? Ya subiste, vien a te agarrar del mojo. No, hombre. Este ya llamó la atención aquí porque estamos viendo que ya no quiso caminar. Ahí lo dejaron ya. Lleva tres manilas para que puedan estar ahí mirando, ¿verdad? Para que tengan conocimiento de ustedes, de cómo se encuentran, de cuál es el peligro que hay aquí. Día a día, momento de momento. ¡Un último llamado a la señora, Ernesto Rodríguez! Aquí en Oriente. ¡Huérrez, cadáveres! ¡Huérrez, cadáveres! ¡Huérrez, cadáveres! ¡Huérrez, cadáveres! Aquí en Oriente. Gracias a todas esas personas. ¡Huérrez, cadáveres! Gracias, señores, en este momento nosotros continuamos como siempre buscando y llevando siempre lo mejor de lo que es. Así están estos bonitos y hermosos toros que estamos en este momento llevándoles a ustedes, así están, elegantes, así solo podemos mirar y darnos cuenta, miren esta huevona ya se quedó allí abajo, vamos a enfocar solamente lo que son los toros y todo lo que ustedes quieren, quieren mirar y darse cuenta, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos sus suscriptores, así vamos a estar nosotros, buscando y llevando a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, señores, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.